Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir UAD Experience. UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Hola, soy Endres Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hace pocos días fueron liberados 222 presos políticos en Nicaragua, incluyendo a algunos de los principales críticos del gobierno. El régimen de Daniel Ortega los puso en un avión, los mandó a Estados Unidos y anunció que se les quitaba la ciudadanía nicaragüense. Y ahora, hay muchas preguntas. ¿Hubo una negociación con Washington? ¿Hay posibilidades de un retorno a la democracia en Nicaragua? Hoy, le vamos a preguntar todo eso y mucho más a una figura que conoce a Daniel Ortega como muy pocos. Su hermano, el ex comandante sandinista general retirado Humberto Ortega. Humberto Ortega fue el fundador del ejército popular sandinista, fue ministro de defensa durante el gobierno de su hermano, después de que los sandinistas derrotaron al régimen de Anastasio Somoza y tomaron el poder en 1979. Muchos consideran que fue el principal estratega militar y político del gobierno sandinista de los años ochentas. En años recientes, estaba distanciado de su hermano. Humberto Ortega había criticado las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega tras las protestas masivas del 2018 que dejaron más de 300 muertos. Pero ahora, hace pocas semanas, en diciembre, los dos hermanos se volvieron a ver. El presidente o el dictador los fue a visitar a su casa, a Humberto Ortega, y hablaron en privado durante largo tiempo. ¿De qué hablaron? ¿Qué sabe Humberto Ortega de los planes de su hermano? Se lo vamos a preguntar ya mismo. Y después, vamos a hablar con Félix Marariada, uno de los cinco excandidatos presidenciales presos que formaban parte del grupo de 222 presos que fueron liberados, expulsados del país y privados de su nacionalidad. Le vamos a preguntar cuál es su situación actual y qué van a hacer, qué van a hacer en el futuro. Y más tarde en el programa, en nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana, vamos a hablar con Ignacio Parada, el fundador, presidente de BioElements, una empresa chilena que fabrica envoltorios biodegradables para reemplazar a las bolsitas de plástico, los empaques de plástico, de cartón, que vemos todos los días en los supermercados. La empresa dice que sus productos se desintegran en menos de dos años contra los cientos de años que tardan en desintegrarse los empaques de plástico tradicionales. Bueno, empecemos con el tema de Nicaragua, con el tema de la liberación de los presos políticos de Nicaragua. Vamos con el hermano del dictador Daniel Ortega, el general retirado Humberto Ortega. Vamos a la entrevista. General retirado Ortega, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de preguntarle por la liberación de los presos, cuéntenos por favor sobre su reunión, la reunión con su hermano, el presidente. La prensa nicaragüense reportó que ustedes estaban distanciados, pero que el presidente lo visitó durante tres horas en su casa. ¿Es cierto eso? Y si fue cierto, ¿cómo fue eso? Sí, es cierto. Fue en diciembre, el 23 de diciembre, y fue a raíz de que yo tuve un problema de insuficiencia cardíaca, que yo tengo esos padecimientos, pues, y entonces a raíz de eso me visitó. Teníamos bastante tiempo de no vernos personalmente, bastantes años, aunque siempre hemos tenido comunicación. Entonces tuvimos, eso es cierto, eso que usted dice. En esa reunión con su hermano, ¿le planteó usted la necesidad de liberar los presos políticos? En esta ocasión, fundamentalmente tratamos asuntos generales, pero no específicos. Quiero aprovechar para señalar que él sabe, pues, perfectamente, tanto en mis pláticas privadas, que he tenido siempre, como en mis documentos públicos, que yo he estado abogando siempre, pues, por la libertad de los presos políticos. Eso ya él lo tiene bien claro. Y creo, pues, que lo más importante, Andrés, es aprovechar este momento que está, pues, hay de mucha atención a la situación de Nicaragua para tratar de dejar claro cómo interpreto yo lo que está pasando y qué es lo que tiene que empujar uno, ¿no? Los que estamos en la ruta de buscar una solución definitiva a esta crisis. ¿Por qué cree usted que su hermano decidió liberar a los 222 presos políticos? Porque él, el presidente, atribuyó la idea a la vicepresidenta, Rosario Murillo, y descartó un acuerdo. ¿Hubo una negociación secreta con Estados Unidos o no? En los intercambios que han habido, tanto de lo que él ha expresado en sus discursos como lo que han expresado el gobierno norteamericano, queda claro que esto fue producto de unos intercambios que, lógicamente, al haber intercambios, ahí se está dialogando y se llegó a un acuerdo muy específico sobre el modo opinante de liberar estos presos. Entonces, esto lo veo yo, lo aplaudo, lo veo como muy bueno en la ruta de buscar una mayor comunicación y diálogo entre el gobierno de Nicaragua y los Estados Unidos. Pero su hermano dice que fue una decisión unilateral de Nicaragua. Sí, él lo dice, porque es cierto, todas las decisiones que el gobierno tiene son soberanas del gobierno. Por ejemplo, cuando yo he conversado con Daniel en diferentes coyunturas problemáticas desde la época de Reagan hasta el 2018, cuando la crisis, que conversamos en esa situación dramática, yo opinaba, pero la decisión soberana, ¿quién la tomaba? El presidente de la república. Entonces, en definitiva, él escucha y él decide qué cosas de las que escucha las toma en cuenta o no las toma en cuenta. Por tanto, su decisión es soberana. En un intercambio que tuvo con Estados Unidos, lógicamente queda claro. Entonces, ¿cómo se imagina usted que fue esa negociación? ¿Directa con el embajador o cómo fue? No, claro. Eso es por las vías privadas que siempre han existido. Un gobierno que tiene relaciones diplomáticas con los Estados Unidos tiene su mecanismo a través del Departamento de Estado, las cancillerías y directamente también con el Ejecutivo. Yo sí no consigo que esta decisión haya pasado sin haber habido un acuerdo con el embajador norteamericano de Nicaragua y el Departamento de Estado para poder llevar a realidad semejante, paso trascendente. ¿Cuál fue la motivación de su hermano? ¿Por qué lo hizo? Porque cuando yo lo entrevisté en Nicaragua en el 2018, no parecía perder el sueño por lo que se dice de él en el resto del mundo. Es más, me dijo palabras más, palabras menos, que no le importaba. No, claro. Aquí hay que entender lo siguiente. En Nicaragua, después de que se terminó la guerra en los años 90 y que comenzó una transición hacia la paz, ha caminado bastante en el orden de recuperar la economía, la macroeconomía, la base material y una serie de progresos evidentes y que este gobierno los ha multiplicado en la rama energética de electrificación de todo el país, carreteros que son vitales para el desarrollo del país. En fin, en eso se ha avanzado desde Doña Violeta hasta el presidente Ortega actualmente. Pero esto ha sido a costa de una enorme polarización política que esa no ha avanzado nada y al contrario se ha empeorado a partir de la crisis del 2018. Entonces, creo que entre otros elementos que él tome en consideración es la difícil situación internacional, como es el mundo tan convulso después del COVID y con la guerra en Ucrania, la situación económica tan compleja que no se ha resuelto la crisis del 2008 todavía. Y entonces, aparte de eso, todos los fondos que él ha logrado tener en los últimos quinquenios, que han permitido esos grandes desarrollos de progreso que son vitales para el país en el futuro, ya se han achicado y tienen bien comprimida la economía y bien comprimida la macroeconomía, y lógicamente que la única manera de seguir recibiendo fondos es a través de resolver el problema político. No hay otro. Porque los aliados del gobierno de Nicaragua, que tiene el gobierno, China o Rusia, no están actualmente, aún y cuando lo quisieran, en las posibilidades de desembolso y de apoyo que Nicaragua requiere. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al general retirado Humberto Ortega qué impacto va a tener el hecho de que el obispo Rolando Álvarez haya sido uno de los que se negó a subir al avión de los presos políticos expulsados del país y se quedó en Nicaragua. ¿El obispo va a ser una papa caliente para el gobierno de Daniel Ortega o no? No se vayan. Ya hablemos. Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el general retirado Humberto Ortega, el hermano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Estamos hablando con él sobre la reciente liberación de los 222 presos políticos de Nicaragua, incluidos algunos de los principales precandidatos presidenciales de la oposición. El dictador, Daniel Ortega, los sacó de la cárcel, los puso en un avión y los mandó a Estados Unidos. Y después, les quitó la ciudadanía nicaragüense. Sigamos la entrevista con el general retirado Humberto Ortega, que fue, dicho desde el paso, el estratega militar y político del gobierno sandinista en los años 80. General retirado Ortega, su hermano, el presidente, liberó a los presos políticos para, supongo, tratar de reinsertar a Nicaragua en la comunidad internacional. ¿Le salió bien la jugada? Se lo pregunto porque el obispo Rolando Álvarez, que era uno de los presos que iban a deportar, se negó a subir al avión y se quedó en Nicaragua. El obispo Álvarez es un obispo muy relevante acá en Nicaragua y yo, pues, algunas veces, pues, he seguido más de cerca su discurso y, en general, pues, yo considero que su discurso está en la línea de lo que son las libertades que uno tiene que tener y tolerar en un gobierno democrático. Entonces, pienso, pues, de que realmente el obispo Álvarez es un hombre serio, consecuente, y lo está demostrando. ¿Entonces va a tener un impacto político el que el obispo se haya quedado en Nicaragua? Bueno, ya lo está teniendo, ya lo está teniendo, porque realmente el gobierno no quería que se quedara. Y por eso fue que él responde de una manera tan precipitada y atropellando, pues, la ley, la metodología, los procedimientos técnicos, pues, lo condenan, ¿no? Después de que ya lo habían metido en la modelo. Para mí esa es una cosa precipitada. Creo que quizás hizo, pues, al calor del malestar de que, pues, no se fue y querían que se fueran. Y entonces, en lugar de mantenerlo como estaba en todo caso, en casa por cárcel, pues, lo mandan, pues, ya a prisión antes de condenarlo. Y ya rápidamente después rectifican ese tecnicismo y ya, pues, para... Pero eso, eso no es solución. Ahora esto ya ha venido con grandes repercusiones. Ya el Papa incluso abogó directamente por Álvarez y de diferentes partes del mundo está convocando, pues, una solidaridad la situación de Álvarez. Entonces, yo creo que eso tiene que corregirlo el gobierno porque no le conviene ahondar un choque con el sentimiento cristiano de todos los cristianos de Nicaragua y de América Latina, que es muy cristiana y muy católica. Entonces, pienso que son las cosas que deben de corregirse a raíz de este trascendental hecho de haber dado un paso constructivo, positivo, de una u otra manera, liberando a estos presos. Porque eso es lo que tenemos que aplaudir. Ahora, ya cómo valoramos la actitud consecuente en un pensamiento, pues, bastante radical que tiene. Y todos tenemos derecho a tener pensamientos radicales o no, siempre y cuando busquemos soluciones de centro. Hablemos del futuro. ¿Cómo se puede lograr una restauración, un retorno a la democracia en Nicaragua? En primer lugar, es frenar, terminar con la alta polarización política que existe particularmente en la clase política. Hay una polarización en donde solamente se habla de una o de otra, de odio. Hay un sentimiento de muerte, de acabar el uno con el otro. Entonces, hay una polarización muy grande. Entonces, ahora se dio un paso positivo con esta liberación de los presos. Hay una respuesta, la considero también positiva, por parte del gobierno de los Estados Unidos, de dar otros pasos en la ruta correcta de dialogar. Y entonces hay que entender que ahorita se cerró, lo más importante es que se cerró una coyuntura, la del 2018, hasta este momento se cerró esa coyuntura y se abrió una nueva con los presos libres. Y esta coyuntura tiene su meta en las elecciones del 2026. Entonces, la coyuntura que ahora hay que resolver es la del 2026, en donde con las elecciones presidenciales se pueda ya tener unas elecciones en donde Nicaragua entre a un proceso totalmente diferente al que teníamos desde el 2018 hasta ese momento. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al general retirado Humberto Ortega si se puede lograr un retorno a la democracia en Nicaragua y cómo. Esa es la pregunta clave. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el general retirado Humberto Ortega, el hermano del presidente Daniel Ortega, o del dictador Daniel Ortega, como querramos llamarlo, sobre la reciente liberación de los 222 presos políticos de Nicaragua, incluidos algunos de los principales precandidatos presidenciales de la oposición. Daniel Ortega los sacó de la cárcel, los puso en un avión rumbo a Estados Unidos y les quitó la ciudadanía nicaragüense. Sigamos hablando con el general retirado Humberto Ortega. General retirado, usted nos decía en el bloque anterior que hay que tener elecciones en el 2026, pero, ¿cómo pueden haber elecciones mínimamente creíbles con los líderes de la oposición en el exilio forzado, unas 3.000 ONGs prohibidas, medios censurados? ¿Esas elecciones no serían un chiste? Por eso, en este momento no pueden haber elecciones, por eso yo trato de ser lo más razonable posible en mi análisis de visión de la coyuntura en un plazo con metas concretas, porque ni la oposición está preparada para ir a las elecciones, aún y cuando le quitaran esos impedimentos, y ni el gobierno, en sus negociaciones, que considera que tiene que impulsar en su momento más acelerada o menos acelerada, pues también necesita, a mi modo de ver, para manejar sus asuntos un tiempo. Por eso yo planteo que siendo bien razonable y siendo bien lógico, la meta para resolver esta coyuntura de crisis, para resolver que realmente haya aquí participación de estos líderes que actualmente están siendo impedidos, es una negociación, y esa negociación va a ser complicada, dura y siempre con presiones de un lado y de otro. Bueno, pero ¿cómo lograr que su hermano acepte condiciones elementales para tener elecciones libres en 2026? Porque esta es una película que hemos visto durante décadas, o sea, da un paso atrás y dos para adelante. Bueno, es que mire, si nos ponemos a ver eso, así ha sido generalmente en Nicaragua, durante doscientos años, después de la independencia, pero hemos ido avanzando. Yo siempre digo que hoy estamos mejor que ayer, pero peor que mañana. Con todo y todo, aquí se ha avanzado. Ya no estamos en la dictadura feroz de los Somoza, ni estamos en la guerra de agresión de Reagan. Reagan era diferente a Biden. Entonces, bueno, nosotros no le queríamos nada a Reagan, ni Reagan no quería nada a nosotros. Y entonces, ¿qué se buscó? Un organismo internacional, la Corte Penal Internacional, que dijo, la culpa la tienen los Reagan. Y ya están. Y entonces eso fue un enorme aporte para lograr la paz. Entonces, en este caso, bueno, si Daniel tiene la imagen de que no cumple nada, que aquí, que asá, pero bueno, pero también en otras cosas ha cumplido. Y el país ha caminado. Entonces, no podemos, por salir de un gobierno que no tiene credibilidad para alguno, porque también para otro, la oposición no tiene credibilidad, porque está totalmente dividida. En fin, ¿entiendes? Entonces, pienso, pues, de que ni modo, pues, eso es lo que hay. Es Daniel Ortega. Él toma sus decisiones soberanas, él escucha, igual los Estados Unidos escuchan y toman sus decisiones, igual la oposición tendrá que escuchar y tomar sus decisiones. Lo que sí yo no veo es que si no entramos a la ruta, ya, si no aprovechamos este momento y entramos a una ruta de verdad, de ir buscando vínculo, cómo negociando, cómo construyendo, cerrar esta coyuntura en el marco jurídico, constitucional, legal, que son las próximas elecciones desde 2026, entonces aquí ya prácticamente iríamos a un total de esta planarquía que no lo podría cubrir ni la oposición ni el actual partido de gobierno esa situación. Aquí solamente, entre todos, vamos a resolver esta situación. Tenemos grandes perspectivas de crecer más, de vencer la pobreza y vivir en reconciliación. General retirado, Humberto Ortega, muchas gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con Félix Maradiaga, uno de los precandidatos presidenciales opositores que formó parte de este grupo de 222 presos políticos recientemente liberados en Nicaragua. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la reciente liberación de 222 presos políticos nicaragüenses. El dictador, Daniel Ortega, los sacó de la cárcel, los puso en un avión rumbo a Estados Unidos y les quitó la ciudadanía nicaragüense. Vamos a hablar con Félix Maradiaga, uno de los cinco ex precandidatos presidenciales opositores que formaban parte del grupo, formaron parte del grupo de expulsados del país y privados de su ciudadanía. Vamos a la entrevista. Félix Maradiaga, muchas gracias por estar con nosotros y qué bueno que estés libre. ¿Por qué crees que Daniel Ortega decidió liberarlos de la noche a la mañana? Sin previo aviso. Andrés, gracias por darnos una voz. Creo que el régimen de Ortega se quedó sin opciones. A muchos de los presos políticos se nos había arrestado de distintas formas. Yo había estado previamente en casa por cárcel, es decir, en arresto domiciliario. Se me había intentado arrestar con una orden de captura en el año 2018. Estuve brevemente en el exilio y regresé a Nicaragua y eso fue el caso de muchos otros, también de los secuestrados. Y a pesar de toda esa presión, a pesar de que muchos fuimos golpeados, a pesar de los asesinatos, de las amenazas, nos quedamos en Nicaragua tratando de impulsar una reforma democrática en el país y al no podernos callar, la única opción que les quedó fue desterrarnos. Una opción que yo solamente puedo describir como arbitraria. Tú fuiste uno de los cinco precandidatos presidenciales que fuiste arrestado poco antes de las elecciones del año pasado. ¿Hubo preaviso o tu resta fue una sorpresa total? No tenía ningún preaviso, pero observando la gravísima situación que existe en el país y que naturalmente se manifestaba desde muchos años antes, sabía que podía pasar eso o incluso algo peor. ¿Cuál es tu situación ahora? Porque la dictadura de Nicaragua les quitó la nacionalidad a todos ustedes, a los 222. ¿Cuál es tu situación legal y la de todos ustedes? Efectivamente, Andrés, es una situación extraña, en primer lugar, agridulce, porque después de más de 600 días, 612 días de secuestro en unas circunstancias sumamente duras de total aislamiento, finalmente podemos abrazar a nuestra familia. Yo había sido excluido de la posibilidad total de viajar fuera de Nicaragua desde hace varios años. La última vez que había visto a mi hija tenía 5 años de edad, la logro abrazar ahora que ha cumplido 9 años de edad. te podés imaginar lo difícil por un lado de esa exclusión, pero luego lo maravilloso que es abrazar a mi esposa Berta, a mi madre, a mi hija Alejandra, pero por otro lado es una libertad incompleta porque hemos sido desterrados. Solo se puede vivir la libertad cuando se vive en el país que uno ama y mi país que el que amo es Nicaragua. Recién entrevistamos a Humberto Ortega, el hermano del presidente, que nos decía que hay que buscar una solución negociada para celebrar elecciones en el 2026. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, esa ha sido nuestra propuesta siempre. Nosotros hemos creído de forma irrenunciable en que la salida a la crisis de Nicaragua que afecta incluso a los propios partidarios de Ortega, la solución está por la vía democrática, por la vía institucional, en el marco del derecho internacional, en el marco del respeto a los derechos humanos y parte de esa salida para los nicaragüenses son elecciones libres y transparentes, pero también hay que recordar que en el país están todavía secuestrados más de 39 hermanos nicaragüenses, incluyendo Monseñor Álvarez, que está en una situación similar a la que pasaron más de las 220 personas que habíamos salido. Es decir, Nicaragua no puede pensar en una transición que no pase primero porque en el país no exista ni una sola persona presa política. ¿Y las elecciones previstas para el año 2026, ¿te parece esa una fecha adecuada? Me parece una fecha demasiado larga. Nuestro planteamiento siempre fue el de elecciones adelantadas, en tanto las elecciones del año 2016 y 2021 no han sido reconocidas por la comunidad internacional. pero no me quisiera adelantar las negociaciones que no existen en este momento pero el planteamiento colectivo de las distintas organizaciones democráticas en el país es que tenemos que buscar una solución a la urgente crisis del país que no espere hasta el año 2026. Esa es nuestra posición colectiva. Félix Maradiaga, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos vamos a nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana. No se vayan, va a estar bueno. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual El Innovador de la Semana. Hoy vamos a entrevistar a Ignacio Parada el fundador y presidente de BioElements una empresa chilena que fabrica envoltorios biodegradables para reemplazar a las bolsas de plástico y empaques de cartón que vemos todos los días en los supermercados. La empresa dice que sus productos se desintegran en mucho menos años que los tradicionales. Ellos dicen que se desintegran en menos de dos años contra los hasta 400 años que tardan en desintegrarse las bolsas de plástico. La empresa Ignacio ya reporta haber recaudado 30 millones de dólares. Vamos a la entrevista. El Innovador de la Semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. Ignacio, ustedes dicen que las bolsas biodegradables de ustedes se desintegran muchísimos años antes que las bolsas de plástico que solemos ver en los mercados. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el truco? Bueno, Andrés, una buena pregunta que tiene una palabra clave de por medio que se llama innovación. Innovación en base a un principio de la realidad, a entender cómo funcionan realmente las cosas en Latinoamérica. Y nosotros como somos profundamente latinoamericanos entendemos cómo funcionan realmente y sabemos qué ocurre con los recibos orgánicos, inorgánicos, con los productos, más allá, no solamente hablando de las bolsas sino que los empaques plásticos, los empaques de cartón, de papel, y sabemos que muchos de ellos terminan en lugares que quizás no nos gusta mucho que terminen. Terminan en el mar, terminan en vertedero, en rellenos sanitarios y lo que hicimos fue desarrollar una formulación en base a una combinación de polímeros bien complejos en los cuales logramos dar cuenta con un producto específico que logra reintegrarse al medio ambiente independiente del medio ambiente en el cual se encuentre. entonces logramos crear un material, un producto terminado, un empaque, una bolsa de retail, etcétera, con el cual logra de cierta forma biodegrarse absolutamente en condiciones perfectas como un compostaje y en condiciones imperfectas como el mar. ¿Pero qué es? Es un material que se llama bioplástico, es un material que de cierta forma cumple con las funcionalidades de un plástico convencional pero que tiene una formulación diferente, proviene de fuentes distintas y al mismo tiempo tiene esta facultad de poder reintegrarse al medio ambiente en distintas condiciones. ¿Pero está hecho a base de qué? Contenemos materiales que pueden ser biobasados, otros materiales que no son biobasados como por ejemplo almidón, ácido poliláctico, otros materiales fósiles también pueden estar dentro de la formulación que lo que hacen es que al final el producto terminado logre reintegrarse al medio ambiente pero creo que la pregunta Andrés más importante de qué está hecho es cómo se comporta en el medio ambiente. Hemos logrado niveles de resistencia bastante parecidos a los de un plástico convencional y aquí también es importante no solamente hablar de bolsas Andrés porque como tú mismo mencionaste el tema de los supermercados el tema las bolsas no representan ni el 1% del total de los materiales de empaque que se utilizan el resto de los materiales de empaque están en lo que uno compra en el supermercado cuando tú vas al supermercado te llevas la bolsa no representa absolutamente casi nada del total de material de empaque que te estás llevando entonces donde queremos realmente atacar el problema no es solamente en la parte del retail no es solamente que el supermercado o el e-commerce expenda los productos o los empaques en nuestro material pero donde queremos realmente atacar el problema porque es donde la mayor cantidad de empaques y embalajes existe es en el mundo del food en el mundo de la comida Ignacio ¿cuánto más costosos son estos empaques biodegradables comparados con los empaques de plástico tradicionales? Es importante esa pregunta porque por muy muy buena que sea tu innovación si no tiene un precio competitivo va a ser muy difícil que realmente seas una alternativa a un producto convencional y por lo tanto hoy día nosotros con el nivel de producción que hemos ido subiendo con el nivel de capacidad productiva de gestión de economías de escala hemos logrado estar incluso 15-10% más caros que un plástico convencional en tipos productos de retail y en productos de contacto con alimentos que tienen altas barreras que son bien complejos de poder realizar estamos entre un 15-30% más caros pero esto con un montón de externalidades positivas que tenemos que también mencionar como por ejemplo menores gases de efecto invernadero como nosotros generamos se cuantifican a nivel económico y por lo tanto no solamente vale el precio por kilo el precio de la unidad sino que también tenemos que entender estas externalidades positivas que nos significan ahorros a nivel económico y no solamente a nivel económico sino que a nivel medioambiental ustedes empezaron fabricando cubiertos biodegradables ¿verdad? cuchillos tenedores correcto fue uno de nuestros primeros de nuestros primeros desarrollos fue un desarrollo muy bonito y nos costó bastante eso fue uno de nuestros primeros productos Ignacio Parada muchísimas gracias muchísima suerte con tu empresa el innovador de la semana es presentado por falabela.com un nuevo punto de partida que fantásticas estas empresas que trabajan con materiales biodegradables porque todas las bolsitas de plástico y empaque que estamos tirando al mar y enterrando en la tierra o dejando en vertederos con todo eso estamos arruinando el planeta todos los días tenemos que ir a un corte cuando hablamos mi opinión sobre la reciente liberación de 222 presos nicaragüenses y sobre si le salió bien la jugada al régimen de Daniel Ortega o no tanto no se vayan ya hablemos en falabela.com la calidad la dejamos en manos de expertos creo que hemos encontrado el santo cría el 3.0 aprobado 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 caracoles miles de marcas miles de emprendedores la mejor calidad todo lo que necesitas está en el nuevo falabela.com descarga la app gracias por seguir con nosotros la noticia de la liberación de los 222 presos políticos de Nicaragua dio la vuelta al mundo y las imágenes de los exprisioneros llegando a Washington y muchos de ellos viendo a sus hijos por primera vez en año fueron realmente conmovedoras pero creo que si el presidente de Nicaragua o el dictador de Nicaragua como queramos llamarlo Daniel Ortega esperaba que su país y el mundo lo aplaudieran efusivamente o que lo vieran como algo así como un dictador bueno no le salió de todo bien la jugada porque el obispo Rolando Álvarez un duro crítico de las violaciones a los derechos humanos del régimen de Ortega se negó a subirse al avión y se quedó en Nicaragua en las pocas horas el gobierno lo mandó a la peor prisión de Nicaragua y lo condenó a 26 años de prisión escucharon bien 26 años por presuntamente conspirar contra la integridad nacional cierro comillas de Nicaragua y ahora todo parece indicar que el obispo preso va a ser una papa caliente para el régimen de Ortega porque como nos dijo en el programa de hoy Humberto Ortega el hermano del dictador nicaragüense el obispo es un hombre muy relevante en Nicaragua y el gobierno quería que se fuera del país y se quedó y ahora se ha convertido en una figura mundial hasta el papa Francisco ha manifestado su preocupación por la condena al obispo entonces resumiendo es bueno es una buena noticia que estos 222 presos políticos hayan sido liberados pero el hecho concreto es que Nicaragua sigue siendo una de las peores dictaduras del mundo el presidente Ortega ya había sido acusado por varios grupos de derechos humanos por la represión en las protestas masivas del 2018 que según Human Rights Watch y otros grupos de derechos humanos dejaron por lo menos 300 muertos después se reeligió para un cuarto mandato consecutivo tras proscribir o arrestar a prácticamente todos los precandidatos opositores y ahora manda al exilio a los principales líderes de la oposición no permite la libertad de prensa aumentó a unas 3.000 el número de organizaciones no gubernamentales prohibidas y encima de todo ahora condenó al obispo a 26 años de prisión creo que la comunidad diplomática internacional no debería bajar la guardia y exigir la liberación inmediata del obispo la libertad de expresión y elecciones libres en Nicaragua bueno se nos acabó el tiempo los invito como siempre a visitar mi página de internet en mi blog andresopenheimer.com síganme en mi twitter arroba penheimer a en mi facebook andresopenheimer y en mi cuenta de instagram andresopenheimer oficial gracias por habernos acompañado hasta la semana próxima openheimer presenta llega a usted por cortesía de arcos dorados wade es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir wadexperience sabías que según un estudio de la universidad de oxford casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años la inteligencia artificial llegó para quedarse cómo te va a afectar la automatización cuáles son los trabajos del futuro andresopenheimer te lo cuenta en su nuevo libro sálvese quien pueda y no te quedes atrás encuéntralo en librerías